¿Qué tal Malora? Que ya olvidaste que entre nosotros el negocio terminó Andas contando que estoy herido Que por tus besos traigo enfermo el corazón Que pa' tus mañas soy pan comido Y cuando quieras me despachas al panteón Ya no la chifles porque es cantada Y la tonada se te olvidó Yo no te quise, fue una puntada Fue vacilada, nada de amor Tú no eres pieza pa' mis amores Y tus habladas son nomás de puro ardor A mí me sobran otras mejores Tú no me sirves ni siquiera pa'l campo De tus amores no quiero nada Para que te arda toditito el corazón Pues la basura de tu calaña No las ocupas ni siquiera pantalón Ya no la chifles porque es cantada Y la tonada se te olvidó Yo no te quise, fue una puntada Fue vacilada, nada de amor